¡Gol! 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 Toda la tarde costó, jugaron de igual a igual pero entró justo a la que tenía que entrar. Sí, la última. La que tenía que entrar y bueno, fue un partido muy difícil la primera ronda contra ellos no costó bastante como que salía correcto hasta la última y como se vio en los últimos, entró la pelota. Este triunfo vale más, ¿no? porque es equipo de la B, pero por ahí en rivales directos no suma mucho. No, de acá hay que sumar, no importa quién sea tengo que sumar como sea rivales ahí. Pensando ahora, si dan algunos resultados, meten dos triunfos más y ya están en playoff seguros. Sí, sí, como le digo, tengo que seguir sumando hasta la última fecha. ¡Gol! 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 ¡Gol!